Música Bueno, acá es otro cromo Pero solo se consigue hasta el final Final, final, final Ya van a ver como linean Entonces primero cojan por acá Tengo con el parcero Música 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 Ya ahí está el Cromo, uy el Cromo, ahora si nos vamos. Bueno ya vimos toda la vuelta por el lado de acá, ahora vamos para el lado del otro lado, por allá no hay nada que coger. Ahora vamos para el otro lado. Bueno, acá no hay mucho que hacer, las dos puertas de allí están cerradas, simplemente es venir acá, que es un Cromo sencillo. La verdad, la verdad es que en esta película casi todo es muy dirigido hacia los Cromos. Ya voy madre, ya no se acudir, déjame la escala en la mesa. Aquí hay otra armadura. Más grajeas para los que les guste coger grajeas. Eso le da diabetes a Harry, entonces yo por eso no le doy muchas. Otro. Ya han 17, nos faltan poquitos. Bueno y ahora sí vamos directo a las clases para no dar más vueltas. Vamos para la clase. Recuerden que en esta clase es importante batir los récords para que nos den los trofeos. Bueno, entonces acá hay que subir con cuidado. Vamos bien, vamos bien, como les dije hay tiempo de sobra. Ay, casi me caigo. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar, ya casi, ya casi. Listo, acá llegamos, nos ganamos nuestra primera copa. Bueno, ahora vamos a hacer lo de la clase, listo. Hola a todos, soy Gilderoy Lockhart. Cinco veces ganador del premio a la sonrisa más en casa. Bueno, ojo pues para la nota bien alta. Perfecto, perfecto, es prendido, es prendido, es prendido. Bueno, 91, si no estoy mal. Bien, ya me puedo sacar buenas notas en este o no. Esa era la fácil. Es prendido, es prendido, con mucho estilo, como yo. Es prendido, es prendido, es prendido. Bueno, eso. Esta si no fue mejor que en la biología. Bueno, eso no es el cromo, es simplemente la copa, listo Ah, se tiró el audio, a veces puede pasar, listo Que loca, yo me ocupo de este Cuando el duendecillo esta triste y justo, solo puedes suspenderlo en el aire Wingardium Levios Pon el duende sobre la jaula y deja Es muy fácil, intenta que el profesor Lockhart desmaravi... Vale, voy a hacer lo que pueda, pero mi baile... Harry Potter Primero coges el duendecillo, recuerda, primero la... Listo, ya se escorregió el audio Bueno, ahora vamos a hablar con Lockhart Ahora hay que llevarle a Ron Harry Potter Espectificus Totalus Harry Potter Wingardium Leviosa ¡Ah, espera que hay un montón de... ¡Harry, Ignádia, Will Smith! ¡Felix, Sumerby! ¡Ahhh! ¡Me están dando muy duros a bichos! Vamos por acá, bueno y vale aquí hay buenas ramitas de chocolate por si quieren coger Harry Potter Petrificus Totalus Vamos por acá Carguémonos Harry Potter Wingardium Leviosa Se organizó todo Listo Bueno ya pasamos esa carreta Entonces ahora creo que sigue la primera llenada de reloj No, todavía no Hola me estaba preguntando este Halloween Mañana doy una fiesta Sería para mí todo Les importaría comentar Nos vemos mañana Una fiesta de cumpleaños de muerte Nunca había oído hablar de una A mí me suena de lo más deprimente No, todavía no hay No, todavía no hay No hay No, todavía no hay